Hermanos y hermanas, vamos llegando al final. Por eso, estos últimos pasos son especialmente atractivos. El de ayer revisaba nuestros signos religiosos externos. El de hoy analiza nuestro corazón, nuestra persona. Somos hijos de la verdad, sinceramente religiosos. Entonces, somos libres. Podemos estar seguros de que Dios es nuestro Padre. Con estos pensamientos puestos todos de pie, comenzamos esta celebración y recibimos al Padre Aníbal Rosario de la Parroca San Francisco de Montealvernia de Río Piedras. ¿A dónde vas, amigo? Con tus cambios caídos, tu mirada en el pasillo y tus pies como molino. ¿A dónde vas, amigo? Si no tienes dónde ir. Si no tienes un amigo, a quien puedas compartir. No sabes que a tu lado va caminando Jesús, que quiere cambiar tu vida y llenarla con su luz. Si tú quieres, sáname. Si tú quieres, sáname, 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 sáname. Sáname, Señor Jesús. Sáname, 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 s este miércoles de la quinta semana del tiempo de cuaresma. La semana que viene será miércoles santos, termina la cuaresma y comienza el trido pascual. Vamos a encomendar a Dios las intenciones particulares, las necesidades de nuestras comunidades de fe, de nuestras parroquias, de cada una de las dioses y de Puerto Rico. En esto encomendemos al Papa, a nuestros obispos, para que todos juntos, fieles y pastores, podamos tener una santa Pascua en el Señor Jesús, un sagrado trido pascual. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre en Cristo Jesús, estén con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente los sagrados misterios, arrepintámonos de nuestros pecados. Con fe y esperanza decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Dios misericordioso el corazón de tus hijos, santificado por la penitencia, y al infundirles el piadoso deseo de servirte, escucha compasivo a los que te suplican. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Sentados, escuchamos a Dios que nos habla en su palabra. En un momento especialmente duro de persecución contra los creyentes israelitas, el profeta narra este relato que significa la resistencia valiente de quienes mantienen su fe firme en medio de la prueba. Escuchemos. Lectura de la profecía de Daniel En aquellos días, el rey Nabucodonosor dijo, Es cierto, Sidrak, Misak y Abnedrago, que no respetáis a mis dioses ni adoráis la estatua de oro que he erigido. Mirad, si al oír tocar la trompa, la flauta, la cítara, el laúd, el arpa, la vihuela y todos los demás instrumentos, estáis dispuestos a postraros adorando la estatua que he hecho, hacedlo. Pero si no la adoráis, seréis arrojados al punto, al horno encendido. Y, ¿qué Dios os librará de mis manos? Sidrak, Misak y Abnedrago contestaron, Majestad, a eso no tenemos por qué responder. El Dios a quien veneramos puede librarnos del horno encendido y nos librará de tus manos. Y aunque no lo haga, conste, Majestad, que no veneramos a tus dioses ni adoraremos la estatua de oro que has erigido. Nabucodonosor, furioso contra Sidrak, Misak y Abdenrago, y con el rostro desencajado, por la rabia mandó encender el horno siete veces, más fuerte que de costumbre, y ordenó a sus soldados más robustos que atasen a Sidrak, Misak y Abdenrago, y los echasen en el horno encendido. El rey los oyó cantar himnos. Extrañado, se levantó, y al verlos vivos preguntó estupefacto a sus consejeros, ¿No eran tres los hombres que atamos y echamos al horno? Les respondieron, Así es, Majestad. Preguntó, Entonces, ¿Cómo es que veo cuatro hombres sin atar, paseando por el horno sin sufrir nada? Y el cuarto parece un ser divino. Nabucodonosor, entonces, dijo, Bendito sea el dios de Sidrak, Misak y Abdenrago, que envió un ángel a salvar a sus siervos, que, confiando en él, desobedecieron el decreto real y prefirieron arrostrar el fuego antes que venerar y adorar otros dioses que el suyo. Palabra de Dios. Que alabamos, Señor. A ti, gloria, alabanza, por los hilos. A ti, gloria, alabanza, por los hilos. Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres. Bendito tu nombre santo y glorioso. A ti, gloria, alabanza, por los hilos. Bendito eres en el templo de tu santa gloria. Bendito eres en el templo de tu santa gloria. Bendito eres sobre el trono de tu reino. Bendito eres tú, que sentado sobre querubines sondeas los abismos. Bendito eres tú, que sentado sobre querubines sondeas los abismos. Bendito eres tú, que sentado sobre querubines sondeas los abismos. Bendito eres tú, que sentado sobre querubines sondeas los abismos. Escucharemos un nuevo paso en la revelación de Jesús ante el pueblo. Él es la verdad. Su misión es hacer a las personas libres. De la verdad con mayúscula que es Jesús, proviene la verdad que libera, de pie para la proclamación del Santo Evangelio. Señor Jesús Honor y gloria a mí, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él, Si os mantenéis en mi palabra, seréis de verdad discípulos míos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Les replicaron, somos linaje de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú, seréis libres. Jesús les contestó, Os aseguro que quien comete pecado es esclavo. El esclavo no se queda en casa para siempre. El hijo se queda para siempre. Y si el hijo os hace libres, seréis realmente libres. Yo sé que sois linaje de Abraham. Sin embargo, tratáis de matarme, porque no dais cabida a mis palabras. Yo hablo de lo que he visto junto a mi padre. Pero vosotros hacéis lo que habéis oído a vuestro padre. Ellos replicaron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, Si fuerais hijos de Abraham, haríais lo que hizo Abraham. Sin embargo, tratáis de matarme a mí, que os he hablado de la verdad que le escuché a Dios. Y eso no lo hizo Abraham. Vosotros hacéis lo que hace vuestro padre. Les replicaron, nosotros no somos hijos de prostitutas. Tenemos un solo padre. Tenemos un solo padre, Dios. Jesús les contestó, Si Dios fuera vuestro padre, me amaríais. Porque yo salí de Dios y aquí estoy. Pues no he venido por mi cuenta, sino que él me envió. Palabra del Señor. Con gloria a ti, Señor Jesús. Alabanzas a ti, oh Cristo. Alabanzas a ti, oh Cristo. Alabanzas a ti, oh Cristo. Rey de eterna gloria. Rey de eterna gloria. Alabanzas a ti, oh Cristo. Toma en asiento, hermanos. Por si acaso, para aquellos que estamos llamados a hablar y a predicar de la misericordia, la misericordia implica decir la verdad y señalar el pecado. Jesucristo ha venido a salvarnos. Pero las palabras que Jesús, el Rey de la misericordia, y el que ha venido a manifestar la misericordia, primero ha denunciado el pecado. No es posible llevar al cielo a quien no renuncia al pecado. No es posible vivir en la gracia estando en concubinato con el pecado. Y Jesús le dice por tres veces a los judíos, ustedes hacen lo que les dice su Padre. Y Jesús está hablando de su Padre, que es distinto del Padre de los judíos que han creído en él. Paco, él le está hablando a los judíos que creyeron en él. Pero aún habiendo creído en él, Jesús les dice, ustedes tienen otro Padre. Todavía, mi Padre, ustedes no han permitido ser reengendrados a la vida nueva, porque a la vida nueva nos engendra Jesús por la pasión, muerte y resurrección en el bautismo. Y ellos apelan a que ellos son hijos de Abraham, Abraham es nuestro Padre. Y Jesús no le dice quién es su Padre, pero ni es Abraham ni es Dios. Y entonces, ¿quién es? Satanás. Porque Satanás es el Padre y Príncipe del pecado. Es el Padre y Príncipe de la mentira. Y aunque nosotros digamos haber creído en Jesús y continuamos en el pecado, nuestro Padre es Satanás. Y por esto ellos se llenaron de coraje, porque Jesús les estaba diciendo, hijos del diablo. Claramente, sin titubear, sin paños tibios, y está hablando el Señor de la misericordia. Y nos está hablando el Evangelio de San Juan. Y San Juan es considerado en la Escritura el apóstol del amor. Hijitos míos, es ese apóstol que junto con la dimensión divina de Jesús, esa dimensión divina de Jesús, se manifiesta, según San Juan, a través del amor. Y el amor es imposible, yo no te amo a ti, si yo te digo que tú estás bien en tu pecado. Tranquilo, libertinaje sexual, lo que tú quieras. Ideología de género, tranquilo, lo que tú te sientas. Yo te respeto. Yo lo respeto, muy bien. Pero yo no le puedo decir, estás bien. Yo tengo que decirle que la ideología de género, y lo dice el Papa Francisco, es la gran abominación en contra de Dios como Creador. Entonces nosotros no podemos hablar de misericordia y poner la misericordia como el estandarte de la ideología de género, del libertinaje sexual, de la mentira, de todo lo que usted quiera. O estamos con Jesús o estamos con Satanás. El cura de Ars decía constantemente en sus homilías, no podemos prenderle una vela a Satanás para luego venir a regocijarnos con el Señor. La parroquia del cura de Ars, en el principio estaba llena de borrachos, de gente alcohólica, de prostitutas, o sea, gente que no iba a misa el domingo porque tenía que trabajar y el trabajo era más importante que la misa. Y el cura de Ars les decía a su feligresía, no, entonces le prenden velas a Satanás y después quieren aquí regocijarse en el Señor. Y es lo que nos dice San Juan en este miércoles, previo ocho días antes del miércoles santo, cuando terminará nuestro tiempo que nos llama a la conversión. Sidrac, Misac y Abdenago, amedrentados por Nabucodonosor, no se avergüenzan de su fe y deciden ir al horno, al martirio, antes que rendirle pleitesía al rey. Hoy día, lo que dictan nuestros gobiernos tiene más fuerza que la palabra de Dios. Vamos a ir al horno del infierno. Aquellos decidieron ir al horno de Nabucodonosor, pero el ángel del Señor los fue a salvar. Dios envió a su ángel y los salvó del horno encendido. ¿Por qué fueron fieles a Dios y a su palabra y a las leyes? La verdad, hermanos, es hija de Dios y nosotros somos hermanos. Si la verdad es hija de Dios y nosotros somos hijos de Dios, entonces seremos hermanos en la verdad que se impone manifestándonos el amor porque Dios quiere que nos salvemos. No que vayamos caminito al infierno, no que Satanás siga siendo nuestro padre, sino que Dios sea el padre de nuestra fe, de nuestra vida y de nuestra esperanza. Ave María purísima. Gracias. 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 Dios nuestro Padre, por el mundo y por la Iglesia. Por la Iglesia, para que la predicación de la verdad sea una realidad en todo el mundo y para que en el Evangelio todos los hombres y mujeres encuentren una fuente inagotable de libertad verdadera, roguemos al Señor. Por el Papa, los obispos, sacerdotes y diáconos, para que como enviados de Cristo exhorten a la conversión y a vivir como hijos de Dios, roguemos al Señor. Por nosotros, para que el Señor reciba nuestra gratitud, porque no deja de bendecirnos con su gracia, fortalecernos con su amor y visitarnos con su consuelo, roguemos al Señor. Que rogamos por Dios. Para que abramos nuestros corazones a Dios y para que convertidos a Él, le bendigamos, adoremos y lo alabemos siempre, roguemos al Señor. Por la salud de sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, y por José Luis Vega, Félix Marrero Román, Familia Blanco Rivera, Familia Blanco Colón, Víctor Figueroa, Lidia Santiago, Cristi Ramos, Marisa Cruz Bravo, Erasmo Vázquez Negrón, Práxedes Crespo, Máxima Colón Otero, Emigdio Rodríguez, Agnelia Rivera, Miguel A. Santiago, Yamil Rivera Clausel, Esposo Sánchez, Familia Pou Matos, Carmen Rivera Santana, Lucas Sintrón Torres, Sergio Muñoz, Guillermina Díaz Rosado, Idaluz Rivera Sintrón, Andrés Nieves Quiles, Familia Carmona Colón y Familia Colón Rolón, roguemos al Señor. Que rogamos por Dios. Por el eterno descanso de sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, y Familia Maldonado Torres, Daniel Padró, Carlos Cuesta, Mary Malavé, Carmen Rodríguez, Wilfredo Figueroa Pérez, Olga Iris Arroyo, María Leonides Gómez, Royel Fernando y Harold Jim Rivera Vázquez, Benny Exposito, difuntos de la familia Colón Rolón, difuntos de la familia Sánchez Montero, Rosa Martínez y Chico, roguemos al Señor. En acción de gracia por el cumpleaños de Carmen Cruz Vélez y por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al Sagrario, roguemos al Señor. El universo entero con gozo glorifique al Padre, de tribut de honra y alabanza por Cristo con María, en el Espíritu Santo, ahora y por todos los siglos de los siglos. Amén. Sentados, cantamos el ofertorio. No se queden a la muerte del pecador, sino que digan que se convierta, que se convierta, Y que vivas Tu palabra es la luz que me ilumina Tu palabra es el pan que me alimenta Con tu cuerpo y tu sangre me comportas Y me haces vivir tu misma vida Dios no quiere la muerte del pecado Si no me viva Que se convierta Que se convierta Y me viva Hoy siento buscando en la cualidad Como si vengo al cielo de tu luz Si en tu herida se vuelve más o menos Porque sé que contigo viviré Dios no quiere la muerte del pecado Si no me viva Que se convierta Que se convierta Y me viva Dios no quiere la muerte del pecado Si no me viva Que se convierta Que se convierta Y que viva Y que viva Y que viva Oren hermanos Para que este sacrificio Mío de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Que el Señor Reciera de tus manos Este sacrificio Para la manza y gloria De su nombre Para nuestro bien De todas las más grandes Padre te consagramos Las ofrendas Que nos has concedido Presentar en honor De tu nombre Para que se conviertan En remedio De nuestra debilidad Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo que hemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Que es justo Y necesario En verdad es justo Bendecir tu nombre Padre rico en misericordia Ahora que en nuestro itinerario Hacia la luz pascual Seguimos los pasos de Cristo Maestro y modelo de la humanidad Reconciliada en el amor Tú abres a la iglesia El camino de un nuevo éxodo A través del desierto cuaresmal Para que llegados A la montaña santa Con el corazón contrito y humillado Revivemos nuestra vocación De pueblo de la alianza Convocado para bendecir tu nombre Escuchar tu palabra Y experimentar con gozo Tus maravillas Por estos signos de salvación Unidos a los ángeles Ministros de tu gloria Proclamamos el canto De tu alabanza Santo, santo, santo Santo es el Señor Dios del universo Que nos está en el cielo Y la tierra de tu gloria Bendito el que viene En nombre del Señor Bendito el que viene En nombre del Señor Hosanna en el cielo Hosanna en el cielo Santo eres en verdad Padre, fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo y la sangre De Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser Entregado a su pasión Voluntariamente aceptada Tomopan Dándote gracias Lo partió y lo dio A sus discípulos diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Señor el Señor Dios del universo Que adoro Por su espiritualidad Gloria Sámen Por su espiritualidad Por su espiritualidad O Señor Por su espiritualidad Por su espiritualidad Por su espiritualidad del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de sus pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío laudo nos ponemos con tu sangre de la alianza salve a tu sangre de la alianza Gracias. Cristo se entregó por nosotros. Por tu cruz y resurrección, nos has salvado, Señor. Por tu cruz y resurrección, nos has salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia, te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Bispo Roberto, su Auxiliar Tomás, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro, ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, con San José, su castísimo esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Amén, 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 amén. Llenos de alegría por ser los hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Padre, concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Cordero de Dios, que gritas el pecado del mundo en piedra de nosotros, en piedra de nosotros. Cordero de Dios, que pidas el pecado del mundo, en piedad de nosotros, en piedad de nosotros. Cordero de Dios, que pidas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que pidas el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya para pasarme. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya para pasarme. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Señor, no soy nada. ¿Por qué te amo? ¿Por qué te has llamado? Has pasado por mi puerta y bien sabes que soy pobre y soy débil. ¿Por qué te amo? Porque te has llamado en mí. Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has salado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Señor, oí tu nombre. Me has seducido, Señor. Es tu voz que resuena en mi interior y me habla en el silencio. ¿Qué quieres que haga por mí? Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has salado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Te has seducido, Señor. Te has seducido, Señor. Señor, yo te sigo y quiero darte lo que me quieres. Aunque hay veces, aunque hay veces que me cuesta darlo todo. Tú lo sabes, yo soy tu. Tú, 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 tú. 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 Tú, tú. Tú, tú, tú. Tú, tú. Tú, tú. Tú, tú. Es imposible amarte y no seguirte, me has seducido Señor, con tu mirada, te has salvado al corazón y me has querido, es imposible conocerte y no amarte, es imposible amarte y no seguirte, me has seducido Señor. Amén. Amén. En Jesús, dentro de tus llagas, no permitas que me aparte de ti, del maligno enemigo, en la hora de la muerte, y mándame ir a ti, para que con tus santos te lave, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Padre, el sacramento que acabamos de recibir sea medicina del cielo, para que elimine las culpas de nuestros corazones, y nos asegure tu constante protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Una gratitud de corazón. Para todos le había pedido a Iris que me concediera un momento volver al canal, para agradecerle, ya que hace cinco años que no venía acá, y ese tiempo hace de que empezamos la fundación del Eremitorio Franciscano de la Inmaculada, y el día primero de enero fueron mis votos solemnes, como ermitaño franciscano de la Inmaculada, y quería tener la oportunidad de agradecer a todos ustedes, a través del Canal 13, Canal de la Familia, amigos y amigas de Teleoro, y tantas personas que me han acompañado durante tantos años, en mi experiencia como capuchinos, a los mismos capuchinos, estar agradecidos de ellos, del Señor Arzobispo, que me dio la oportunidad de iniciar este camino dentro del arquidiócesis, de la vida contemplativa ermitaña. Y estoy muy agradecido, contento, como escuchamos muchas veces decir, si volviera a nacer, haría idénticamente lo mismo hasta llegar aquí. Todo se lo agradezco a Dios, el camino que he recorrido, y pues sobre todo haber podido profesar en manos de Monseñor Tomás González, mis votos solemnes, como ermitaño, fue una gracia también muy especial, ante la dificultad para Monseñor González, Roberto, pues le dio las licencias a Monseñor Tomás para que tomara mis votos, y pues estrené el nuevo obispo, también es una gracia grande. Así que gracias de todo corazón a todos los que pudieron ir a la actividad, a los que no pudieron llegar, ya que el día primero de enero en Puerto Rico es muy de familia, pero quería que fuera ese mismo día cuando empezó la fundación, hace cinco años atrás, allí en Montealvernia, y a la misma hora, a las cuatro de la tarde, a ese día, Monseñor Tomás, muy amable, gentil, estuvo para recibir los votos. Gracias de todo corazón. A Iris, al canal, a Junte de Yahvé, a rezadores de Radio Paz, gracias de todo corazón. Y les quiero invitar, tenemos una fundación que se llama Peregrinaciones Montealvernia, es nuestra manera de evangelizar, salimos del eremitorio para peregrinar a lugares santos, y ahora tenemos la segunda peregrinación para Santuarios Marianos en abril, le pido a nuestro hermano técnico, si puede poner el número de teléfono, de peregrinaciones Montealvernia, para aquellos que estén interesados. Y en septiembre, Dios mediante, nuestra peregrinación será para los santuarios franciscanos, San Francisco de Asís, Santa Clara, Padre Pío de Pietra de China, Carlo Acuti, entre otros más, Santa Rita de Casia, y visitaremos los lugares franciscanos. Y en diciembre, Dios mediante, tenemos la peregrinación de ocho días a Guadalupe, a los lugares de la Virgen de Guadalupe en México. Para mayor información, pues llaman a este número que presentamos hace un momento, para mayor información y para separar su espacio. una manera nueva de evangelizar y de seguir llevando a Jesucristo y a la Virgen al corazón de los creyentes. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén. Les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Amén. Vuelva a ustedes su mirada y les conceda la paz. Amén. Que de manos de nuestra Madre la Virgen y de San José, Dios omnipotente y misericordioso, les bendiga. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios son la luz del mundo, Él te ilumina el camino que debes de seguir. Yo soy la luz del mundo, el que ilumina el camino que debes de seguir. Púscame, déjame entrar, pensa en mí, liso reirá.